Vamos a contar la ropa que tenemos en la cabeza Vamos a comenzar con Aldo ¿Listo Aldo? Sale pues Aldo, vamos contando Una, dos, tres Prende el micro para que te escuche Cuatro, cinco Listo Aplausos para Aldo, muy bien Vamos con Vicky ¿Qué es? Te vas a tardar contigo Mira, hasta parece que Hasta parece que tiene ojos Sale, va Uno, dos Tatro Dos Dos 7 9 10 11 12 13 13 A ver, Aldo, Forón, 5 Vicky, 13 Yo no aparecí en la foto Dios 13, venga, vamos con Majo Te toca Sale ¿Listo? Venga 1, 2 3 3 4 4 5 6 6 7 8 9 ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Aplausos para todos nuestros participantes! ¡Muy bien! ¡Qué bien se portaron nuestros participantes! Y la ganadora de este concurso de la segunda ronda es... ¡Vicky! ¡Con 13 prendas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente ganadora! ¡Congratulations! ¡Se rifaron! ¡Pequeñuelos! Pues... Espero que les haya gustado este concurso Vale nos prestó sus cosas ¡Ah! ¡También! Pero... Pero... ¡No queríamos! ¡No queríamos que no! ¡Se acabó el tiempo! Vale Y hasta Vale nos prestó también algunas prendas por ahí... ¡Muy bien! ¡Por Vale! ¡Excelente! ¡Pues! ¡Más fácil! ¡Panda! Es que hoy estamos... ¡Rompe! ¡No salí en la foto! ¡Rompe! ¡No salí en la foto! No saliste en la foto pero que creen Les tomé video Y ahorita lo vamos a ver en un ratito Lo pueden volver a ver la repetición Si están de acuerdo lo subimos a youtube Votan porque si O votan porque no Ahorita les comparto Ahorita les comparto El enlace en lo que se sube el video Les dejo aquí en el Pero mandenlo a youtube Y ponganle mi nombre porque yo soy youtuber Orale pues Les ponemos sus nombres Para que vean les ponemos sus nombres Yo soy youtuber Aldo Yo en youtube me llamo También la reina La reina La reina Yo soy el rey un millón La reina de corazones Y el rey un millón Pues chiquitos Espero que hayan disfrutado este día Que se la pasen muy bien Muchísimas felicidades de tarea Por favor que mañana Sus papis los lleven a comer pizza O hamburguesas O lo que ustedes quieran Esa es la tarea para mañana ¿Sale? Y nos vemos ya el lunes en clase presencial A las nueve de la mañana En la misma escuela Mismo grupo Y no se lo pierdan Que tengan bonito día Nos vemos Felicidades para todos ustedes Les mando corazones Feliz día del niño y de la niña Sí, bye Aplausos Nos vemos La verdad es que sí Bye Bye Perfecto, corazoncito Nos vemos Majo Gracias profe Nos vemos Hasta luego Que estén bien Sí, bye Bye Gracias Por nada hija Bye 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 Gracias.